Hola Helio, buenas tardes. Sí, se está realizando esta multitudinaria convocatoria aquí a los pies del Congreso Nacional. Lo que hay que recordar es que la última sesión en el Senado donde se trataron los allanamientos a los diferentes domicilios de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, no hubo cuórum necesario y suficiente como para poder avanzar con esta sesión. Por eso el pedido y la interpelación de la gente aquí pide que los senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, se presenten mañana, puedan completar el cuórum y sí den paso a lo que será este pedido del juez Bonadio de allanar los diferentes domicilios de la expresidenta. Hay muchísima gente, lo que puedo remarcar Helio es que no se ven banderas políticas, así que eso no es un dato menor porque en algunos casos suele ocurrir que algunos las traen, a pesar de que es una convocatoria que fue convocada a través de las redes, no por algún partido político en particular, pero que sabemos sí que va a contar con la presencia de algunos miembros del oficialismo que por su propia cuenta decidieron venir hoy aquí, que en minutos creemos van a estar aquí presentes en una convocatoria donde ya me dijeron no va a haber un acto central, no va a haber oradores, simplemente va a haber esta manifestación que estamos viendo aquí y que cerca de las 19 horas tendrá su pico máximo. Jero, bueno, se hablaba de tres consignas principalmente, se hablaba del pedido del allanamiento a los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner, también el pedido de desafuero y por otra parte que se trate la ley de extinción de dominio. ¿Cuál de estas está predominando? ¿Cuál de estas consignas está predominando hoy en la marcha? La verdad que hay de todo, ¿no? Se ven algunos carteles pidiendo que se trate ya la ley de extinción de dominio, se ve la gente también pidiendo el desafuero de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si te parece, Helio, vamos a hablar con algunas de las personas que se encuentran aquí, a ver qué es lo que opinan al respecto, porque cada uno viene por lo que considera, apropiado, por lo que considera que es una de las consignas para marchar y manifestarse el día de hoy. A ver, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, no, no. ¿Por qué vino hoy acá? No, deja... Yo porque vine, porque queremos nosotros como sociedad que este Senado no sea un Senado en un aguantadero, porque acá tenemos dos delincuentes con causas que son muy graves, que es una tomada de pedo para nosotros los argentinos. Por eso lo que nosotros queremos, que esto no sea lugar, un aguantadero de cómplices. Y estos senadores son cómplices. Lo que nos está pasando a nosotros es por la falta de que nosotros tenemos que seguir. Esta es una oportunidad que tiene esta sociedad para decir basta, basta la impunidad, basta los delincuentes y que se traigan todas las que se robaron. Eso es lo que queremos nosotros, porque esa plata le falta a la justicia, a la seguridad, a la salud, a los religios, a todos. Pero, desgraciadamente, tenemos que aprovechar esta oportunidad que tenemos nosotros los argentinos. Que todo se puede, y gracias a Dios les vamos a rezar para que esto se convierta con la gente idónea, con la gente que no nos falta el respeto más, y que la traiga a la que se robaron. Acá, Elio, al grito de todos presos, continúa esta convocatoria. Vamos a seguir charlando. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué vino hoy aquí? Primero, porque no quiero que el Congreso sea una cueva y un escudo de ladrones. Los legisladores fueron votados por el pueblo para hacer leyes para nosotros, no para tapar a ladrones. Basta de eso. Justicia ya. Que la justicia actúe, actúe en forma y en tiempo. Lo necesitamos, el pueblo lo necesita. Basta de robo. ¿Qué le parece a usted el hecho de que en la anterior sesión no hubo cuoros suficientes? Vergonzoso, vergonzoso. Eso demuestra que son delincuentes igual que ellos, que son testaferros de ellos. O sea, ¿por qué no dan cuoros? ¿Para qué los votamos para eso? ¿Para qué ganan lo que ganan? Todo el peronismo cómplice, todo el peronismo cómplice. Que deje de ser una cueva de ladrones, dejen de refugiar a los ladrones. Basta de que se roben el país. Esto no da para más. Que aprendan todos, ¿eh? Y lo de todos los signos políticos. El pueblo ya no se banca a los ladrones. A ver, a ver, señora. No, 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 ya hablé mucho. Dino Solanas es uno de los que se levantó. O sea, él tampoco dio cuoros. Otro delincuente. Todos se tapan entre ellos. Ahí escuchamos, Elio, un poco parte de estos reclamos, ¿no? De la gente aquí autoconvocada. Algunos vinieron con su familia, otros por su propia cuenta. Pero todos aquí a los pies del Congreso pidiendo la ley de extinción de dominio. Pidiendo el desafuero de Cristina. Sí, señora. Sí, sí, la quiero. El desafuero de Cristina. Y que devuelvan lo que se robaron. Que el pueblo lo necesita. Todo lo que se robaron. Sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede. ¿Jero? Sí, se puede. Ahí estamos escuchando también a algunas de las personas que están allí. Bueno, el grito del sí se puede claramente en adición al gobierno actual. Si bien algunas personas, por supuesto, han sido autoconvocadas. Por otra parte, el oficialismo ha ayudado también a través de las redes sociales. Y con el hashtag 21A han convocado y también han decidido ir y participar de esta marcha para pedirle también a los senadores que finalmente den el quórum y que traten estas leyes que estamos pidiendo y que están pidiendo muchísimos argentinos. Se ven por allí caras conocidas, algún oficialista conocido. Hoy la escuchábamos a Graciela Ocaña que iba a ir, que iba a estar allí mismo en el Congreso. Bueno, Elio, por ahora no. Estuvimos recorriendo, sí, las inmediaciones para ver si ya se encontraba aquí alguno de los legisladores que se manifestaron a favor de esta convocatoria. Ustedes hablaban de Graciela Ocaña. También fue el caso de Waldo Wolf, por ejemplo, que hoy bien temprano aclaró que Cambiemos no adhiere a este tipo de cuestiones a nivel orgánico, sino que tienen la libertad de cada uno de los legisladores venir y manifestarse como ellos consideren necesario. La legisladora del Parla Sur, por ejemplo, Mariana Zubik, que dijo que ya se habían juntado 400.000 firmas para pedir lo que eran los allanamientos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esperemos, sí, que como se manifestaron a través de su Twitter y a través del Facebook, aquellos que dijeron que iban a estar, sí, aparezcan el día de hoy, puedan contar y algunos dar testimonio de primera mano de la importancia, por ejemplo, que tiene la ley de extinción de dominio. Luis Petri, uno de sus precursores, que se cree que llegará poquitos minutos después de las 7 de la tarde. ¿Cuál es la sensación que está viviendo allí, Jero? Porque recién escuchábamos a un hombre claramente decir, basta de robo, la sociedad no va a permitir más que se nos robe. Y le habló a todos los signos políticos, sin distinción. ¿Cuál es la sensación que vos vivís allí en la manifestación? La sensación, Helio, es de impunidad. La mayoría de la gente aquí opina que hay impunidad y que la justicia no está actuando como debería. Por ejemplo, el tema tan polémico de los allanamientos, de alguna forma la gente aquí repudia el hecho de que se trate con tanta lentitud en el Congreso cuando la justicia podría haberlo ordenado por su propia cuenta, a pesar de los fueros que tiene la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El hecho de que se le pida permiso a los legisladores, bueno, aquí la sensación que le genera a los manifestantes que se encuentran aquí a los pies del Congreso, es de cierta impunidad. También la causa de corrupción que se está investigando de los cuadernos de las COIMAS, Helio, es una de las principales inscripciones que están dando vueltas aquí, por donde estamos ubicados nosotros, sobre la avenida Entre Ríos, y piden que aquellos culpables que estuvieron vinculados, sí, con esta red de COIMAS, que paguen y que se comparezcan ante la justicia. Allí vemos algunos carteles que llevan los manifestantes consigo, en algunos de ellos vemos la inscripción de los cuadernos Gloria, los cuadernos de Centeno, en clara alusión, por supuesto, a la investigación que desató todas estas novedades que estamos contando en estos últimos días. Lo cierto, Jero, es, si podés, anda contándonos, leyéndonos, qué es lo que lleva la gente en sus inscripciones, cuáles son los principales reclamos que llevan allí. Sí, piden, por ejemplo, Helio, te leo algunos, desafuero a Cristina Fernández de Kirchner, no sean cómplices, basta de aguantaderos, piden que devuelvan el dinero robado de la corrupción, y esto tiene que ver con la ley de extinción de dominio, muchísimos carteles que piden por la ley de extinción de dominio ya, vote mañana y que se apruebe mañana, para que el dinero de la corrupción no siga... A ver, ahí tenemos más carteles que se van acercando, como les decía, Senado es un aguantadero, pero esos son algunos de los carteles, ¿no, Helio? La verdad es que principalmente podemos decir, ¿no? La ley de extinción de dominio es uno de los puntos más importantes que tiene esta movilización y que llamó a convocar a todos los que se encuentran aquí, todos están a favor y dispuestos a que en el día de mañana esto se pueda aprobar en la Cámara de Senadores. Bueno, muy bien, Gero, en cualquier momento volvemos allí con vos, por supuesto, donde se está llevando a cabo la marcha.